Bienvenidos a nuestro canal. En este video te presentamos las increíbles botas tácticas de Skechers Work Relaxed Fit o Scane. Descubre por qué son la elección perfecta para tus necesidades de trabajo y aventuras al aire libre. Las Skechers Work Relaxed Fit están diseñadas para brindarte comodidad y estilo resistente en cualquier situación. Hechas con materiales de alta calidad, estas botas cuentan con una parte superior de cuero suave y malla duradera que es completamente impermeable gracias a su diseño HydroGarn. Ya sea que trabajes en un entorno peligroso o disfrutes de actividades al aire libre, estas botas son ideales. Cumplen con los estándares de seguridad eléctrica, EH, según la norma ASTM, lo que significa que te mantendrán a salvo en situaciones de peligro eléctrico. Pero eso no es todo. La plantilla Memory Foam de Skechers garantiza una comodidad excepcional durante todo el día. Imagine tener una almohada bajo sus pies mientras trabaja o explora. Su diseño Relaxed Fit ofrece un ajuste espacioso en la punta y el antepié, lo que te permite moverte con facilidad sin sacrificar la comodidad. En resumen, las Skechers Work Relaxed Fit o Scane son la elección perfecta para quienes buscan comodidad, seguridad y estilo en sus actividades laborales o aventuras al aire libre. Con su diseño impermeable, seguridad eléctrica y plantilla Memory Foam, estarás listo para enfrentar cualquier desafío. No olvides suscribirte y darle like para obtener más contenido informativo y de calidad.